hola cómo están bienvenidos al canal vidas plantas un canal dedicado a la jardinería mi nombre es ana y te doy la bienvenida allá está ritmo mis amores miren esta imagen bien déjenme acercarme a quien más le gusta disfrutar de cuando está cayendo un poquito de agua sacar sus plantas y verla mojarse así de bella y hermosa m acercarme para que vean bueno comenzó a caer un poquito de agua así que yo aproveché y saqué todas las que estaban súper seca ya que le tocaba riego y nos vamos a aprovechar esta bendición que viene del cielo y que se riegue en ella con el agua de lluvia que también le hace sinceramente que el agua de lluvia es lo ideal para nuestras plantas uno puede regarla durante toda la semana con agua de la llave de la pluma como decimos aquí pero cuando le cae esa agüita lluvia ella de una vez como que sienten el cambio sus hojas brillan miren qué cosa más bella miren 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 qué cosa más linda definitivamente que el agua lluvia es espectacular para nuestras plantas ella la reciben de una manera muy distinta a cuando la regamos con otro tipo de agua sobre todo porque esta agua viene libre de cloro de nadar no está nada manipulado entonces ya ustedes saben que ellas se sienten súper fresquecita así bien qué cosa más bella miren estaban todas 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 para regar porque estas son las que tengo en la parte que no cae agua que yo tengo que regarla entonces aproveché y la de que se mojaran aquí ya le hago un ratito más que se escurran y vuelvo y la pongo donde estaban pero miren miren esta aglonema que tiene flor miren hay esperen que esto se me desenfoca ay miren la flor del aglonema en esta maceta es aglonema miren yo puse un jengibre solo por ponerlo ahí y miren cómo va esto que este es el jengibre miren esto brotó súper bien ya lo voy a sacar de esa maceta porque miren lo voy a quitar de ahí porque solamente fue que lo puse ahí y ha sacado dos tremendos brollos que los voy a llevar al suelo directo para que se dé bien el jengibre algo que se da muy bien no es tan complicado igual que la cúrcuma miren esta como esta tenía muchas florecitas y la lluvia se la tumbó está la llamada planta del dinero señores este fue el único vídeo que de verdad de verdad de verdad ha generado interés en el canal cuando hablé de esta planta la planta del dinero que ha alcanzado una reproducción bastante considerable en comparación con los demás y voy a bajar para que vean algo bajamos al pasito tenis miren aquí esto hace un vídeo rando mostrándole cualquier cosa de planta bueno miren esto en un vídeo corto en un vídeo short yo le mostré que había comprado una planta está el ficus elástico variegado que hace tiempo que yo quería pero después del huracán y esas cosas se puso feísimo así que lo corté miren cómo se ha puesto tiene dos ramificaciones hay a mí yo creo que estoy moviendo esto muy muy rápido bueno miren tiene dos ramificaciones está más tupida tiene esta y tiene de este lado hermoso miren lo hay de lejos está bello y esa parte de ahí tengo que poner más plantas o sea que tengo espacio para seguir buscando plantas entonces déjenme voltearme para que mostrarle otro entorno lo está haciendo bien espacio para que la imagen no sé no se vea temblorosa bueno miren por acá esta planta que todos los años florece siempre florecía en diciembre pero ahora está no sé ahora está floreciendo en el mes de enero pero miren qué bonito está esa siempre se la muestra por allá por allá llevé mi collar de rubí porque donde lo tenía no estaba dando muy buen sol buena luz y estaba muy muy verde y así están estas cositas por acá yo he estado organizando y moviendo algunas plantas para hacer más espacio porque tengo pendiente un tramplante gigante de planta o sea tengo que pasar muchas plantas a macetas cambiar de macetas y tengo esqueje por ahí que ya pasarla a una maceta entonces lo voy a estar ubicando por esta área por eso es que es como despejado un poco y he cambiado plantas de sitio y esas cosas entonces próximamente vamos a estar haciendo esas cositas aquí en el jardín de vidas plantas te invito a suscribirte a este canal a dejarme un like apoyar este canal que lo hacemos con mucho amor y cariño para ustedes mis amores a diferencia yo creo que yo estaba moviendo esto bruscamente ven el palo de brasil por allá mírenlo por allá está precioso yo no sé si yo soy la única pero a mí me encanta salir a mirar el patio después de que pasa la lluvia para mí ver esto miren las plantas mojadas hay eso me dan como como que me llena de alegría que se yo me encanta ver la lluvia en las hojas de las plantas ver caer las gotas de agua miren eso a mí me gusta me gusta disfrutarlo y sobre todo cuando estoy en casa y puedo hacerlo pues lo disfruto porque son cosas que aunque uno vea la lluvia siempre cada lluvia es diferente cada cada momento es especial miren qué bella está esta planta mis amores miren qué cosa más linda me encanta como esta planta va cambiando su tonalidad le voy a dejar el nombre de esta planta que creo que nunca se lo he dicho en ningún vídeo se está desenfocando miren ahora sí aquí la conocen como cucaracha me dicen si ustedes conocen esta planta es con qué nombre la conocen en su país déjenme los comentarios para yo también ir aprendiendo por cierto quiero agradecerle a todas las personas que siempre me apoyan en el canal que siempre me dejan sus comentarios no voy a nombrar para no caer en equivocación de dejar a alguien pero todas las personas que siempre están fijas fijas ahí en los comentarios muchísimas gracias miren por acá yo voy a limpiar eso ahí y organizar siempre siempre uno está en el jardín organizando cositas cambiando de sitio eso lo chulo de jardín que el jardín no es miren miren ese perro como saca la cabeza mírenlo allá brechero que es el perro brechero encima que cuando cuando alguien está tratando de ver para otro lugar pues bien mis amores yo estaba que le estaba diciendo yo me fui de un sitio de un tema a otro bueno le estaba hablando que gracias a las personas que siempre están presentes en los comentarios muchísimas gracias digo que no voy a decir nombre para que no se me quede ni una de ustedes chicas que siempre están ahí pendiente en los comentarios miren mi filo dentro un tinto miren qué belleza de hoja está sacando señores ponerle tutor a la planta este vídeo le dejé el vídeo de cómo reacciona la planta las plantas al tutor espero que lo hayan visto y si no le voy a dejar el enlace para que lo vean va a salir por acá para que arriba por ahí sale el enlace del vídeo y miren esto que también lo pusimos aquí un día que estábamos haciendo el día que hice el vídeo sobre el cuidado de los colegos pusimos esto aquí y se ha quedado bonito pensé que el espacio le iba a ser pequeño pero se ha quedado bien bien está perfecto bueno mis amores esto fue así un vídeo random como decimos un vídeo de espontáneo nos vamos a ver muy pronto con un vídeo súper normal como debe de ser un vídeo verdad con todo lo de la ley pues espero que todos ustedes estén súper bien miren esta plantita que linda pero puya bueno hasta un próximo vídeo gracias por el apoyo gracias por suscribirte a este canal si eres amante de las plantas pues comparte nuestro contenido para que así cada día seamos más que por ciento llegamos ya a los siete mil suscriptores así es que en vida planta estamos de celebración gracias a todos ustedes siempre les digo el contenido lo hago yo pero el valor a este contenido se lo ponen ustedes cada vez que dejan un like cada vez que comentan cada vez que comparten nuestros vídeos por eso es que estamos creciendo gracias a ustedes muchísimas gracias bye mis amores y nos vemos un próximo vídeo